hola qué tal amigos el día de hoy vamos a colar los castillos pues vamos a ver cómo le hice esta vez para colar ese esta vez clave tres clavos en los bloques para poner los amarres aquí están ya los clavos son de 3 pulgadas para que no se vaya a soltar el amarre vamos para checar por el otro lado aquí estamos ya por este otro lado miren este aquí están también los tres clavos para poner tres amarres y pues hay que pegar hay que clavar los clavos lo más pegado al castillo que ya está colado y pues aquí pasamos el alambre hasta el otro lado la cadena pues tiene 14 centímetros de ancho miren ahí están los 14 centímetros este pues hay que checar que no tenga ningún bordo por aquí por los orillas para que las tablas queden bien acomodadas si tiene algún bordo pues hay que trasero aquí en la parte de arriba porque un paso de varilla de 14 centímetros de largo este lo vamos a utilizar como separador y vamos a utilizar otro que hace falta aquí en la parte de abajo este aquí la cadena tiene un pedacito más afuera del ladrillo aquí está el pedacito de cadena es un pedacito muy chiquito el que sobresale del ladrillo este nosotros vamos a poner las tablas pegadas al ladrillo porque recuerden que la pader está plomeada y derecha y nos va a guiar la tabla entonces si necesita el separador aquí abajo hay que ponérselo aquí estamos de este otro lado y vamos a meter la tabla ahora vamos por el otro lado aquí estoy por el lado de afuera antes de poner las tablas para colar el castillo el castillo debe de estar plomeado debe estar derecho ahora vamos por el otro lado por este lado pues hay que ajustar los amarres aquí a coste 2 antes de irnos para el otro lado vamos a plomear a ver como como lo llevamos ahí está bien ahora si vamos por el otro lado aquí empecé ya a ajustar los amarres este les puse un paso de tabla para que ajustara por esta parte ya que en esta parte no ajusta bien entonces hay que poner un paso en madera así como lo llevamos así así, después este le puse un poco así, pues este le puse un poquito al ahí está Ahí quedó ya el macizo Miren, ya ahí quedó ajustado Igual en esos de abajo y pues de acá Ya quedó ajustado Ahora lo vamos a plomear Ahí está Este lo vamos a plomear un poco más para acá Ahí está, miren Ahí está ya este plomeado Este, pues se busca la manera de plomearlo Aquí por último puse este amarre Allá pasa por atrás del castillo Allá por donde descubrí las barrillas Del que ya estaba colado para amarrar este de aquí de enfrente Este, pues ya quedaron ajustadas Las tablas Y aquí lo que tienen que ver para ver Es para checar que les hayan quedado derechas las tablas Si no les quedan derechas tienen que moverlas Deben de checar el filo de los ladrillos Que vaya alineado con la tabla Ahí pueden observar como el filo del ladrillo Está alineado con la tabla Y de este lado igual Por último hay que checar Que esta tabla Que ya no se ha quedado bien plomeada Ahí está Ahí está Ahí está Les muestro como quedó la tabla De cercas Miren Ahí en la parte de abajo Como sobresalía un pedacito de cadena hacia acá Lo que hice fue levantar la tabla Y ponerla Este, al filo de los ladrillos Y pues ahí quedó bien Miren Vamos por la parte de afuera Para que vean Aquí estamos por la parte de afuera Ahí en la parte de abajo También creí que le iba a estorbar Un pedacito de cadena Pero creo que no No le estorbo Pero en caso de que le estorbara Pues hay que levantar la tabla hacia arriba Y pegarla al filo de los ladrillos Ahí se puede ver como quedó Este, bien pegadita a los ladrillos Yo ya lo había mojado Pero lo vuelvo a mojar Para que ustedes vean Que primero se debe de mojar bien mojado Los ladrillos y el castillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí le puse un bloque Porque sentí que las tablas Se movieron un poco O sea yo mire que se movieron un poco Por eso le recargué ese bloque Vamos a golpearle también por el otro lado Aquí estamos por el otro lado También de este lado Se quiso abrir la tabla de abajo Y le tuve que poner ese bloque también Bueno pues ahí está Aquí ha quedado ya colado Aquí colé estos tres Ahí está el otro Aquí he terminado ya de colar los castillos Ahí está Así me quedó Para la revoltura Fueron cuatro botes de De arena de 20 litros cada bote Cuatro botes de grava de 20 litros cada bote Para un punto de cemento de 50 kilogramos Para colar los castillos Pues si usan el cemento Y aquí están los demás Vamos a ver En la parte de abajo Como quedó este Miren así quedó Las tablas siempre hay que ponerlas pegadas A los ladrillos Este la cadena Aquí este La cadena Queda un pedacito Fuera del castillo Y por aquí más o menos Queda pareja Pero siempre las tablas Peguen las arcas A los ladrillos No importa que quede un pedacito Más adentro El colado del castillo La revoltura estuvo bien Porque si pueden ver Este los castillos quedan bien cerrados Ya que como no son muy gruesos Por eso le aplico esa cantidad de grava Si fueran más gruesos Pues a lo mejor le tendría que poner Un poco más de grava Pero como son Este no son muy gruesos Pues la cantidad de grava Está bien para que se cuelen bien Hasta aquí hemos llegado con este video No olviden suscribirse Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto Bye ¡Gracias!